En esta lección de ajedrez te traemos a Lequine Genial, una maniobra espectacular del gran campeón que te va a sorprender y te va a encantar. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo Video Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos a Lequine Genial, una partida interesante del gran campeón a Lequine donde va a sorprender a Negras con un golpe táctico exquisito, maravilloso y brillante con la que va a rematar al monarca negro. En esta partida jugada en Nueva York en 1924 con blancas como ya dije Alexander de Lequine, que todavía no era campeón del mundo y con negras Abraham Freeman. En esta partida donde vamos a disfrutar de algunas notas y comentarios de Lequine durante la partida y Lequine parte con E4, no se complica. E5 y Lequine en esta partida y en este día tenías ganas de jugar al ataque, abierto, sorprendiendo y juegas D4 el juego del centro C20 y aquí el negro nos hace problemas. Peón por peón D4 a los Steinitz, aceptando el peón o siguiendo el consejo de Chistur, siga el consejo de Steinitz. Si después de D4 del blanco se jugara por ejemplo D6, se podría cambiar E5 y cambiar dama y una pequeña ventaja, pero parece que es mejor jugar caballo F3. Y si peón por peón, caballo por peón, caballo F6, pero estamos jugando en la línea de la defensa afilidor C41 variante el cambio y es otro esquema. Y el blanco tiene una pequeña ventaja de apertura propio de la línea de juego del afilidor. Pero bueno, en la partida después de D4 el negro saca en chica y acepta el desafío. Peón por peón, juego del centro y ahora Lequine le ofrece el otro peón, C3, entrando o tratando de entrar en el gambito vanés, C21. Y aquí muchos teóricos dicen que hay que tomar en C3, que parece ser lo mejor. Peón por peón, incluso al fil C4, lo valiente, sacando las piezas y dejando que el negro se come eventualmente el peón de B2 si es que se lo come al fil por peón. Y esta posición, una leve ventaja del negro por la ventaja material, pero los alfiles puestos en este diagonal dan miedo, ¿no? En la partida en realidad después de C3 no quiso complicarse Freeman, ya sabía del estilo y del ingenio de Lequine. Y Freeman juega acá entonces D5. De hecho, D5 evita que el negro entre complicaciones y lleva un juego equilibrado. Y de hecho, D5 nos mete en la defensa Sorensen del gambito danés rehusado. Sigue estando en C21, así que ya sabe, la defensa Sorensen. Es una línea que lleva igualdad, aplaca la intención del blanco de sacrificar y salir con los alfiles mirando hacia el flanco del rey del negro. Y aquí Alequine juega lo que mejor recomienda teoría actualmente, pero peón por peón en D5. Y aquí el negro juega dama por peón. Aun cuando a Alequine le parecía mejor jugar caballo F6. De hecho, después de E por D5, tanto caballo F6 como dama por peón, como peón por peón en C3, como incluso caballo D7, según el módulo, llevan a líneas muy equilibradas. Ojo, si eventualmente caballo F6 puede venir alfil B5, Jacqueline. Y después de alfil D7, alfil C4, C6, C por D4, alfil B4, pum, Jacqueline. Y después de caballo C3, peón por peón, tocando el alfil de C4, alfil D3 y una partida muy equilibrada. Pero después de E por D5, el maestro Freeman juega dama por peón, que para Alequine, una pequeña imprecisión, la teoría actual no reniega tanto esa movida. La ve como una de las tantas movidas con las que el negro puede jugar un esquema equilibrado. Y ahora C por D4, tomándole el centro. Si después de dama por peón, por ejemplo, uno prefiere jugar caballo F3 para el desarrollo, el tema que se está poniendo es para que le jueguen alfil G4, pum, y clavo el caballito. Alfil E2, D3, interesante D3. Dama por, dama por dama, alfil por dama, y aquí el negro podría jugar alfil por caballo, entrega la pareja alfile, deja los dientes malos del blanco, caballo D7, el negro va a enrocarse largo, y va a tener una partida muy interesante, pero la posición está equilibrada. Probablemente los malos peones de la blanca, peones doblados, peones separados, compensa con la pareja alfile del blanco. Pero el tema que después de dama por peón, Alequine no se complica, C por D4, y ahora el negro juega caballo F6. De hecho, después de C por D4, también se podría haber jugado un alfil B4, o un caballo C6, poniendo presión en D4. Freeman no se complica, caballo F6, y ahora Alequine aprovechando la dama hasta el D5, juega caballo C3, pum, le pega a la damita, que tiene que irse, o, como jugó Freeman, alfil B4. Y hasta aquí el negro juega bastante bien, está clavando el caballo C3, y deja espacio para que su rey se enroque. O sea, el negro no está jugando mal, cuidado, se las trae Freeman. En realidad, después de caballo C3, también servía dama 5, pero parece, de hecho, a mí me gusta más la salida del alfil, porque clava y además libera espacio para que el rey negro quede, a lo mejor, resguarda enrocadito, ¿no? Así que es cosa de estilo. Pero después de caballo C3, Freeman se decide por elfil B4, clava el caballo C3, y el blanco, caballo F3. Alequine saca las piezas del franco rey, ve que tiene que llegar a enrocarse, y aquí Freeman juega caballo C6. Desarrolla las piezas del franco obama, a mí me gusta enroque corto, pero después de caballo F3, el módulo dice, juegue dama 5, poniendo más presión sobre el caballo C3, alfil D2. Ahora caballo C6, y si H3, cuidando la casilla G4, enroque alfil E2, evitando un torre 1 maligno, alfil F5, y después de enroque corto, caballo E4, y la posición está muy equilibrada. Parece que el negro se viene con Tuti, pero no pasa nada después de dama C1, y como digo, posición igualada, chances parejas para ambos bandos. Pero el tema es que después de caballo F3, Freeman juega caballo C6, y ahora Alequine juega alfil E2, tranquilo, no se hace problema. En realidad después de caballo C6, interesante también poderse jugar alfil D3. Y si alfil G4, enroque alfil por caballo, caballo por dama, alfil por dama, caballo por caballo, pum, Jacqueline, peón por caballo, torre por alfil, y el blanco buen juego, cuidado. Pero Alequine después de caballo C6 dice, bueno, no me complico, voy a jugar alfil E2, y aquí el negro se enroca, que parece una movida plausible, razonable, normal, aunque después de alfil E2 también se podría haber considerado dama D6. Yo voy a jugar al rojo de corto. Y ahora, el blanco se enroca, el negro también, alfil G5, alfil G4, me clava este clavo, caballo B5, tocando la damita, dama E7, A3, alfil A5, y después de D5, alfil por caballo, alfil por caballo E5, y el blanco una mínima ventaja apertura. Partida muy pareja y muy interesante. Pero en realidad, después de alfil E2, el negro no juega dama D6, ve que el caballo C6 está clavado, se enroca. Y ahora Alequine se enroca también. Y ahora sí le están pegando la dama de verdad, porque se puede jugar caballo por dama. Pero aquí el negro se apura y juega alfil por caballo. Y alfil por caballo parece un poquito dudosa. De hecho, Alequine comenta que hasta ahora, hasta antes alfil por caballo, el negro había jugado la movida correcta. El problema de cambiar alfil por caballo es que fortalece el centro blanco. Parecía que después de enroque corto, Alequine sugiere dama A5, con la idea de si alfil D2, alfil F5, A3, alfil por caballo, alfil por dama B6. Y una partida muy equilibrada. De hecho, aquí pueden irse el peón A5, pegándole al caballito de C6, torre A de 8, clavando al peón, alfil por caballo, peón por, dejamos las muelas malas, B3. Y después de caballo E7, alfil C4 y el negro tranquilo, pues son muy equilibradas, chances iguales. Pero en realidad, después de enroque corto, también podía considerarse dama D6, con la idea de si alfil G5, alfil G4. Y si caballo B5, dama E7. Y una partida muy pareja, el blanco una mínima ventaja apertura. Cosa de gustos. Pero después en roque corto, el negro se apura y hace alfil por caballo en C3, que es media dudosa. Peón por alfil, y ahora el negro juega B6. Y el negro empieza a soltar posiciones, de evitar casillas. Y de hecho, Alequine piensa que esta movida no es correcta. El tema es que ahora los peones blancos van a avanzar. Y van a ganar tiempo y espacio. Según Alequine, después de peón por alfil, sugiere alfil G4. Con la idea de si H3, alfil H5. El tema es que el blanco tiene harta actividad después de C4, ¿no? Avanzan los peones y le pegan a dama. Pero en verdad, después de peón por alfil, parece mejor jugar dama D6. Y dejar el alfil de casilla blanca para un momento diferente. H3, claro. Ahora el blanco controla la casilla G4. Alfil F5, C4, torre F8. Y el blanco una mínima ventaja de apertura. Estos peones son fortachos, compadre. Cuidadín, Liren. Pero después de peón por alfil, Freeman juega B6. Y Alequine dice, bueno, me dan la posibilidad de avanzar. C4, avanzo el peón, le pego a la dama, voy ganando espacio. Dama D8, D5. Pum, pum. Y el blanco ganando tiempo. Caballo E7. Y el blanco, algo mejor. Después de D5, caballo E7 lo mejor parece. Porque si caballo A5, alfil B2, agarrándose esta gran diagonal, que siempre es importante, compadre. Alfil G4. Y después de torre C1, el blanco bien paradito. Amenazas latentes contra las negras. Algo mejor el blanco. Pero el tema es que después de D5, Freeman juega caballo E7. Y ahora Alequine aprovecha las casillas. Caballo D4, interesante. Aún cuando después de caballo E7, caballo E5 parecía más fuerte. Gana espacio en el centro. El caballo ataca F7, controla D7. Y si eventualmente el negro quiere cambiar, alfil B2. Caballo por caballo, alfil por caballo. El blanco apropiándose de adeones principales. Alfil D7, torre 1, torre 8, dama D2, caballo G6, alfil B2. Y el blanco algo mejor. Pareja alfiles y diagonales peligrosas. El tema es que después de caballo E7, Alequine centraliza el caballo en D4, controla casillas claves del centro. Y está quedando algo mejor. Y aquí el negro juega alfil B7. Quedó un poquito dudosinha. Después de caballo D4, alfil D7, alfil B2, torre 8. El negro jugando en un metro cuadrado. Poco espacio para negras. Torre 1, caballo G6, G3, controlando la casilla F4, H4, H5, dama C2, dama E7, caballo E6, cuidado, peón por caballo, dama por caballo interesante, peón por peón, peón por peón y lee ventaja blanco. Pero el tema es que después de caballo D4, el negro juega alfil B7, que es un poquito dudosa, y Alequine empieza a controlar grandes diagonales. Alfil B2. Pum, se lo dije. Una de las diagonales principales. Aún cuando Alequine reconoce que después de alfil B7, era mejor jugar alfil F3. De hecho, después de alfil B7, el modo lo da alfil F3 o incluso alfil G5 para un juego más potente del blanco. Así que Alequine se dio cuenta del tema. Aún cuando reconoce que después de su movida alfil B2, y la idea de alfil F3 o alfil G5 es sacrificar el peón central, con la idea de aumentar la ventaja en desarrollo, y esa es la tentación que justifica la movida. Pero en realidad, después de alfil B7, Alequine jugó alfil B2, toma el gran diagonal, y ahora el negro juega C6, queriendo romper en el centro. Y aquí Alequine juega alfil F3. Que fíjense que esa movida es media dudosa. Después de C6, D por C6, nomás compadre, alfil por peón, dama B3, torre 8, torre AD1, mirando la dama DD8, dama C7, ni hay que salirse, si no hay chistes tácticos, caballo B5, alfil por caballo, peón por alfil, y después de caballo G6, torre C1, el blanco una pequeña ventaja para Artur, algo mejor. Pero el tema que después de C6 Alequine cree que con alfil F3 va a poder lograr mejor juego, pero eso le da un poquito de tiempo al negro. Que juega C por D5, torre 1, torre 8. Sutileza, después de torre 1, parece mejor jugar torre C8. Aún cuando Alequine dice que después de torre 1, si el negro juega dama D7, caballo B5 es de considerar. Eso dice Alequine. Pero en la partida después de torre 1, parece que era mejor jugar torre C8. Y si C por D5, este peón va a caer alfil por peón. La idea es cambiar alfil de casillas blancas. Caballo B5, dama D7, alfil por caballo, peón por alfil, torre por caballo, buena movida, dama por torre, dama por alfil, y torre F de 8. Nos lleva después de dama B3 a un juego muy equilibrado. Chances parejas. Dos piezas contra torre y peón. Interesante juego, ¿eh? Pero después de torre 1, Freeman juega torre 8. Y ahora Alequine, dama A2. Las sutiles. Conecta las torres. Y probablemente con la idea de jugar la torre de A de 1. Y aquí el negro juega torre B8. Defiende el alfil de B7. Esto rara la movida. En realidad después de dama D2, torre C8 sin miedo, compadre. Y si peón por peón, alfil por peón, alfil E2, caballo G6, caballo F5. Y después de alfil E6, caballo D6, torre C5, alfil por caballo, peón por alfil. Y después de torre A de 1, simplemente torre D5. Y la partida se pone buena, ¿eh? El negro tranquilo. Sin problema. Qué mejor. Pero después de dama D2, Freeman juega torre B8. Y Alequine empieza a generar maldades. Fíjense, esta posición está muy equilibrada. Y juega dama G5. Está amenazando caballo E6. Y la idea de alfil por caballo. Y domina las casillas negras casi. Cuidado. Cuidado, Ilinen. Astuto, Alequine. Y aquí el negro juega caballo G6. En realidad después dama G5, H6 podría haber sido interesante. Con la idea de decir dama G3, sigo mirando al peón de G7. Peón por peón, caballo E6, igual nomás compadre. Peón por caballo, alfil por caballo. Pum, amenazo a Mateluna. Caballo F5, toco la dama, alfil por dama, caballo por dama, alfil C7, alfil por alfil, peón por alfil, caballo F5. Y después de alfil por torre, torre por alfil. Y cuidado, ah. Torre por peón, torre C8, peón pasado. Calidad por caballo y peón. Y el blanco una leve ventaja apertura. Interesante la idea. Pero después de dama G5, caballo G6. Y el tema que ahora Alequine dice que la fuerza del blanco va a ser difícil para el negro contenerla. Juega caballo F5. Está armando una maldad terrible Alequine. ¿Qué piensa? Que después de caballo F5, el ataque blanco no puede ser contenido. La amenaza blanca es simplemente peón por peón en D5. Y aquí el negro se enreda. Juega torre por torre, hack. Porque dice, bueno, me están atacando, mejor cambio. Pero después de caballo F5, H6. Pum, toco dama. Torre por torre. Pum. Jacqueline. Caballo por torre. Dama por dama. Torre por dama. Peón por peón. Alfil C8. Caballo E3. Alfil D7. Torre C1. Torre C8. Y después de torre por torre. Alfil por torre. El blanco una mínima ventaja apertura. Y este peón, que habrá que afirmarlo como compadre. Alfil D4. Mirando al caballo. Caballo D6. ¿Qué me dicen? Interesante final. Pero en la partida después de caballo F5, Freeman no juega H6. Juega torre por torre, hack. Le juegan torre por torre. Y ahora uno empieza a entender por qué jugaba torre a B8. Tenía preparado comerse el peón de C4. Peón por peón. Pero esa movía es mala. Y probablemente la causa de la derrota. Después de torre por torre. Alekine dice que el negro está complicado. Si se juega por ejemplo H6. Dama G3. Y se está amenazando alfil por caballo. O caballo E7, hack. Cuidadín, Liren. Acá habría que jugar D4. Y después de alfil por peón. Alfil por alfil. Alfil por caballo. Peón por alfil. Dama por alfil. Dama D2. Para defender el peón de H6. Torre D1. Pum. Tocando la damita. Y después de torre 8. No se puede torre por dama porque suelta la primera fila. Torre 1 mate. Caballo E3. Y el blanco algo mejor. Más activo. Y tiene una mejor altura de peones. Cuidadín, Liren. Pero el tema que después de torre por torre. El negro dice me como el peón de C4. Y ese es mala. Porque ahora Alekine se cuenta un detalle. Juega alfil por alfil. Fuerza al negro. Que juega torre por alfil. Que es más mala que pegarle a la abuela. O a la tía. La sobrina. Quien quiera pegarle. Pero pegale a alguien. Después de alfil por alfil. H6 primero. Pum. Pegando la dama. El tema que viene caballo por peón. Cuidado. Pum. Buena. Buena con G compadre. Peón por caballo. Dama por peón. Y cuidado. No es llegar y jugar. Si torre por alfil. Simplemente alfil por caballo. Y si dama por alfil. Torre 8 Uy 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 Y se cae la casa negra Caballo F8 Torre por caballo Y es tremendo mate Así que cuidado No era llegar y comerse el alfil Porque el tema que después Dama por peón Había que jugar dama F8 Pero el negro está medio cocinado Huele a gladiolo Dama de 2 Está cayendo el caballito Y si torre por alfil Alfil por caballo Y mejor juego blanco Es alfil más peligroso Que mono con navaja Pero el tema que después De alfil por alfil Freeman se equivoca Juega torre por alfil Y la posición cambia Porque ahora le quiere Se va a aprovechar de una situación La dama es la única pieza Que defiende la primera fila Entonces dice Bueno saquemos la de ahí pues Alfil por caballo Buena movida Y el tema que hay que jugar Dama por alfil Porque si después de alfil por caballo Se juega peón por alfil Dama H6 Cuidado amenazo mate Y si dama F8 Que parece que defiende Le juego torre 8 Buena movida Y la dama que jamás clava Que mariposa en museo Movida de desviación La saco la defensa de G7 Y me meto ahí Y doy tremendo Mate compadre Mate Jaque mate Que terrible Por eso que después de alfil Por caballo buena Sacamos a la dama La defensa de primera fila Dama por alfil Fíjense en primera fila No tiene defensa Y eso es tema táctico Y por eso este video Es Alequine Genial Porque aquí Alequine Ve el tema Hace elfil por caballo Deja en Pelopi La primera fila De las negras Y ahora sigue Da torre 8 Jaque Caballo atrás A F8 Defiende Y ahora el detalle táctico Maravilloso De una movida simple Pero brillante Caballo H6 Jaque Buena movida No se puede Rey H8 Por torre por caballo Mate No se puede Peón por caballo Porque el peón está clavado Hay que jugar Dama por caballo Y eso despeja La diagonal H4 De 8 Y eso permite Que Alequine Simplemente mira Al negro Le diga Que estás pensando Bobo Torre por caballo Buena movida Jaque Rey por torre Dama de 8 Mate Que maravilla Ataque de Alequine Y que genial El cierre Lo pintó Lo remató Lo dejó Más pintado Que la Mona Lisa El pobre Freeman Maravilloso Mate de Alequine Espectacular Ese caballo H6 Impresionante Como atrae La dama H6 Movida de aviación Justamente Para espejar La diagonal H4 De 8 Y poder hacer Torre por caballo Impecable Final de Alequine Maravilloso De nuevo Alequine Genial ¿Le gustó la partida? Si le gustó Deje sus comentarios Deje su live Le hice el video Compártelo con su amigo H6 Enseñalo a su alumno Me opino en su clase academia Suscríbase al canal de youtube Invite a su amigo Suscríbase al canal de youtube Para que seamos 100.500.000 Y un millón de suscriptores Y se puede apoyarlo en paypal Fantástico Porque se va a gastar más tiempo Y todo el ajedrez Para que usted Aprenda más H6 Se mejor Y mejor en su juego Y nos estamos viendo Otra lección de ajedrez Que esté bien Chau 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 Chau